El delegado nacional de sindicatos don José Solís y el ministro de comercio don Manuel Arburúa intervienen en el acto de clausura del primer consejo económico sindical de Guipúzcoa celebrado en San Sebastián. Seguidamente el ministro y el delegado nacional visitan con las autoridades de la capital las viviendas que con ayuda del estado ha construido la obra sindical del hogar. En el puerto de pasajes un grupo de obreros estibadores y cargadores expuso detalladamente al señor Solís los problemas portuarios con ellos relacionados. El delegado nacional departió amistosamente con ellos prometiéndoles estudiarlos con cariño y darles una rápida solución. En Fumaya 50 nuevas viviendas del plan sindical fueron entregadas por el señor Arburúa. Conjuntos típicos de la región ponen con sus intervenciones una nota animada y colorista. Finalmente se efectúa la ceremonia de la entrega a los beneficiarios de las viviendas construidas. El ministro de comercio da personalmente las llaves de los nuevos hogares. El ministro de comercio da personalmente las llaves de los hogares. El ministro de comercio da personalmente las llaves de los hogares. El ministro de comercio da personalmente las llaves de los hogares. El ministro de comercio da personalmente las llaves de los hogares. El ministro de comercio da personalmente las llaves de los hogares. El ministro de comercio da personalmente las llaves de los hogares. Gracias por ver el video.